La verdad que el significado es muy amplio, la verdad que estoy feliz de tener este homenaje, de tener tanta gente, de haber compartido este momento con todos los hinchas, gente que me quiere, mi familia, la verdad que es un agradecimiento a toda la gente y a todos los que concurrieron y los que no pudieron también. Ahí en el momento del homenaje venía por un año a ver qué pasaba, a ver qué tal salía la cosa y hoy estamos cumpliendo casi mi sexto año, teniendo un homenaje con tanta gente que haya concurrido, la verdad que es inimaginable, creo que nadie lo presiente porque nosotros estábamos preparados para jugar al fútbol y meter goles o el otro defender y hoy estoy con un reconocimiento en un teatro que creo que es lo máximo que uno puede lograr. La verdad que es muy emotivo, muy emocionante, la verdad que es una cosa que no lo podía creer que le hagan esto, el club, la hinchada, la verdad que es muy emocionante, muy emocionante, me hace llorar, la verdad que es un orgullo, un orgullo. Yo creo que en todos lados donde él fue, como acá lo quisieron, creo que en otro lado no fue, así que la verdad que la gente, los hinchas, todo, siempre, es decir, en todos lados donde fueron, donde fue Pablo, la gente siempre, pero no tanto como acá, acá fue una cosa que, increíble, increíble, y la verdad que muy contento de todo, muy contento. La verdad que, te voy a confesar, yo después de los últimos dos resultados de O'Higgins estaba bien bajoneado y no tenía humor para nada, pero me felicito de haber estado aquí, de haber podido apreciar los verdaderos valores, lo que significa un ser humano de la calidad de Pablo, que yo por lo menos lo veo cada vez más escaso. Por lo tanto, feliz de haber estado aquí, haber compartido estas emociones, que son las cosas que realmente valen la pena, y Dios cree que se pueda proyectar por mucho tiempo más. Pablo, el último, tenemos que a Pablo que ande para rato y nos siguen, ¿no? Pero por supuesto, eso es algo que lo va a decidir él. Cuando las personas son criteriosas, son sensatas, y tienen el profesionalismo que tiene él, es algo que lo va a decidir él.